1. Mostrales siempre cuánto querés a tu bebé. 2. Celebrá sus logros. 3. Transformá el momento del baño en un juego. 4. Construyan juguetes mezclando colores y texturas diferentes. 5. Armen rompecabezas juntos. 6. Dibujen y descubran nuevas formas. 7. Mostrales objetos nuevos y nombráselos. 8. Ampliá su mundo a través de palabras y gestos. 9. Hablá con palabras claras, utilizando diferentes tonos de voz y acompañálo con gestos acordes. 10. Prestá atención a sus gustos y acompañálo a explorar el mundo. Te agradecemos la compañía y esperamos que lo hayas disfrutado.